Esta es una vecindad de la zona norte, Valle Mesa. Hasta aquí llegan los artistas cada semana para mostrar su hacer. Ellos integran el proyecto Mi Barrio en 26, iniciativa que posibilita acercar el arte y sus creadores al público. Toda la actividad ha sido espectacular, todo muy bueno, muy bonito. A toda la masa cederista nos ha gustado y estamos todos en 26. Creo que es algo significativo para nosotros que en los consejos populares se haya promocionado esta actividad. ¿Te gustó lo que viste? Sí. ¿Por qué? Porque fue lindo y actuaron muchos niños. Magia, música, acertijos, cantos, trabalenguas y bailes conforman el espectáculo variado que se presentó ya en una decena de comunidades periféricas de la capital granmense. Increíble, pero increíble el público que hay en Vallamos, un público maravilloso, un público ávido de muchas actividades culturales, conocedor de la magia, del teatro, de la música y un público también que necesita más o menos esto. A los creadores profesionales se suman aficionados que viven en el Consejo Popular, se prestan salas de hogares para montar allí improvisados camerinos y al calor de la satisfacción nacen coros gigantes. Así, cambiando el rostro a la cotidianidad, transcurre el verano en este suroriental territorio que en unas horas acogerá las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.